Hola y bienvenido a las 10 curiosidades sobre Pacifica de Gravity Falls. En el canal ya tengo varios videos de curiosidades sobre esta caricatura, así que si gustas verlos, te dejo en la descripción una lista de reproducción con todos ellos. Sin nada más que agregar, comenzamos. Número 1. Su nombre es un juego de palabras con la región Pacific Northwest de Estados Unidos, una región que contiene a Oregon, el estado en el que el espectáculo se basa y donde el creador Alex Hirsch pasó sus veranos. Número 2. Curiosamente, Pacifica aparece en tres episodios seguidos, siendo estos Doble Dipper, Tesoro Irracional y Pequeñas Apariciones en el episodio El Cerdo Viajero del Tiempo. Número 3. En el episodio El Misterio de la Mansión Noroeste, su personalidad cambió totalmente, trató muy bien a Dipper y cuando Dipper volvió a la fiesta, ella se alegró. Número 4. Además, durante el mismo episodio, su diseño cambió drásticamente, reduciendo el tamaño de su cabello y cabeza, redondeando su rostro y durante todo el episodio se vio con ropa diferente a la habitual. Número 5. Pacifica podría ser la futura novia o simplemente el interés amoroso de Dipper, gracias a los acontecimientos de El Misterio de la Mansión Noroeste, todo esto si existiera una tercera temporada. Número 6. Es posible que haya olvidado todo lo ocurrido en la Guerra del Minigolf, debido a la Sociedad del Ojo Cegado, ya que esta sociedad se encarga de borrar los recuerdos de personas que hayan presenciado algún suceso extraño. Número 7. En el episodio El Misterio de la Mansión Noroeste, se revela que su nombre completo es Pacifica Elizabeth Norwest. Número 8. Esto podría ser una referencia a la Reina Isabel I y a su vez a su deseo de ser tratada como una princesa. Número 9. Los únicos dos episodios que ha protagonizado están relacionados con una fiesta, Doble Dipper y El Misterio de la Mansión Noroeste. Asimismo, antagonizó los episodios Tesoro Irracional y Guerra del Golf. Número 10. Originalmente, Pacifica aparecía en el episodio El Último Mabel Cornio. En la escena eliminada, recibió una carta de Mabel, en la cual Mabel se disculpaba con ella por iniciar un rumor falso. En una de sus buenas acciones, la escena fue eliminada por cuestiones de tiempo junto con otras, pero la storyboard aún se puede encontrar en YouTube. Muchísimas gracias por ver. Déjame saber en los comentarios si quieres una segunda parte de este video o tu recomendación para uno nuevo. Yo soy Hega y nos vemos en un próximo video. Bye.